Del 28 de junio al 7 de julio se realizará la 27ª Feria Regional del Durazno 2024 en la comunidad de Concepción Hidalgo, municipio de Alzayanca, con la finalidad de promover la economía local y atraer turismo a la región, señaló la responsable de calidad y competitividad de la Secretaría de Turismo, Denise Escalante Ortega. Que en la actualidad permite que cerca del 90% de la población se dedique al cultivo y la producción del durazno. Alzayanca, lugar del durazno por tradición, cuenta con variedades como oro, atlac, escarcha, rocío, atardecer, entre otros. Su producción comienza en mayo y culmina en el mes de septiembre, siendo una actividad económica que beneficia a toda su comunidad. La presidenta de la comunidad de Concepción Hidalgo, Misaela Torres, refirió que en esta tradicional feria participarán 100 productores de la región, por lo que esperan entre 5.000 y 8.000 visitantes de Tlaxcala y de estados vecinos. Un 60% los productores han sufrido mucha inclemencia, el durazno, ustedes saben que sin agua el durazno no crece, los productores se dan mañas y ustedes ven esta fruta, porque existen en algunos productores pozos de riego, que el mismo gobierno ha apoyado a diferentes grupos. En el evento habrá diferentes actividades turísticas, como bailes y presentaciones de danza folclórica, las cuales promoverán la sana convivencia entre la población y los visitantes, que estarán resguardados por elementos de Guardia Nacional, demás de la Policía Estatal y Municipal. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.